¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí nuevamente tengo aquí a mi amigo Tony que va a disparar esta 45 por primera vez así es de que dice que está nervioso pero ahorita vamos a ver, es la primera vez que la va a disparar dice que nada más ha disparado una 9 así es que va a probar la 45 y pues allá tenemos listo, listo todo y el cuadrado, el círculo, la botella y a ver a qué se anima a tirarle y en esta ocasión pues estamos usando Spear Lauman es una marca que es la primera vez que usamos pero vamos a ver ok mi Tony, así es de que si quiere tirarle el cuadro para que se sienta más confortable como es la primera vez ahí despacito ok, a lo mejor el cargador no está bien puesto este, Raquel todo hasta atrás ok, ¿está limpio? ok, todo hasta adentro hasta que truene ok, y ahora sí, fuerte y déjalo caer ahí estamos si es que como que no metió bien el cargador vámonos se acaba recargando pues para hacer la primera vez se le pegó a unos así es de que hay despacito apúntese bien ok, listo ahí está ahí está ahí está ahí estamos sí, ahorita le voy a enseñar un poquito cómo agarrarla mejor pero estamos estamos amigones listo, listo vamos a ver vamos a ver